Que se vaya a todos, que se vaya a todos, que no quede ni uno solo. Que se vaya a todos, que no quede ni uno solo. Que se vaya a todos, que se vaya a todos, que no quede ni uno solo. Que se vaya a todos, que no quede ni uno solo. Que se vaya a todos, que no quede ni uno solo. Que se vaya a todos, que no quede ni uno solo. Con los materiales que tengan, a fundar las campañas electorales. Este fuego, este circo electoral no se la cree nadie. Aquí es el pueblo chileno el que hará los cambios. Y no el alcalde, no el candidato, no el congreso, no el presidente. Somos nosotros el pueblo chileno en su conjunto. Adelante compañeros, este 28 de octubre temblarán de miedo. Estaremos en las calles, que no quede ni uno solo. Que se vaya a todos, que se vaya a todos, que no quede ni uno solo.